Escribo esta canción a ti, milagro del amor a ti, que con cuantos te duermes sonriendo a ti, que iluminas mi sol. Ana, victoria, quiero los cielos, todas las glorias, todos los parques, los carruseles y ese tabuá. Los caballeros te ofrecen flores, globos y en lagos, y te pasen con su carruaje hacia el portal de luz. Tú eres la luz, el aire en ti, mi amor. El aire en ti, mi amor. La luz, el aire en ti, mi amor. Gracias por ver el video.